Tien TV presenta ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué entras arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sabía Necesito esas pastillas que me recomendó Martinelli Ya estoy escuchando a Borbazones de vuelta ¡Es tu destino! ¡Empanada y chen-chen-chen-chen-chen-chen-chen-chen-chen! ¿Sabes qué? ¡Me voy para Buenaventura! ¡Sí! ¡Me voy para Buenaventura! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¡Solamente voy a asegurarme de llevar mi CD para el camino! ¡Escucha musiquita! ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! Benita Nazario, Yuri, Sandra Sandu... No, Sandra... ¡Ay, ay, ay, Lady Gaga! Muy bien, así ya tengo todo listo. Papá, mira este video urgente. Diana. Diana Carolina, mi hija. Hace días que no la veo. Y yo que por fin pensé que había conseguido vida social y se había metido en una de esas fiestas electrónicas de Pepero. Pero no. Con esa cara tan horrible, eso es imposible. Bueno, dice urgente. Lo voy a mirar a ver qué tiene. Manas, súrteme la cocoa. Que en el capítulo antes ya se tocaba toda desbaratada y deshuaningada. Peor que la riana cuando Scorys Brown le dio duro. Y ahora yo te veo regía, íntegra y espectacular. Mana, qué producto tú usas. Esperma de ballenas. Para que vea la magia de la telenovela. Y también, crema de calistante, ni vea Canal 2. Te ayuda a eliminar o botar 25 problemas. Te ayuda a ahorrar o a economizar costo cuando estás limpio o acabado. Ni vea Canal 2. Mani, ni vea Canal 2. Mana, estamos bien pautadas. Qué vergüero. Claro que sí, Celia. Hasta internacionalmente ya no ven. Imagínese, hasta Chiriquía. Ay, Celia. El amor lo cura todo, todo. Yo sé que la patroncita no lo quiere ver junto. Pero yo creo en el amor de Fernando Alonso, que es más grande que la toda. Más grande que la ley. Más grande de lo que es el gobierno pasado. Incluso, hasta más grande que los calzoncitos de Cheyo Galvez. Seria, ¿qué está haciendo ahí ya? Si la jefecita se entera que usted está preparando los guachos de perro ahí. Master Herrera a regañar, ¿oyó? ¿Perdón? Qué guaso de perro que cita porque tú y yo comamos ¡Brunda! ¿Qué te pasa? ¿Fernando Alonso? ¿O Antonio? ¿O Martín? ¡Calla! No importa cómo me llames Total, en todos los capítulos siempre me cambian el nombre Porque lo que tú has causado en mí es... ¿Y eso? ¿Qué? 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 Es... 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 ¡Pis! Es... ¡Pis! Es... Es testicha! Dolor y sufrimiento Me has alejado de lo que yo más quiero Mi... Mi mami Lo nuestro ha terminado Se acabó Od... Adiós No... 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 No es video-né, No... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero vivir. Me quiero suicidar. Señoría, por favor, suicídame. Grítame este infierno que te he vestido. Tú sí querías, bruta. ¡Estupida! Suiciliarse es cuando uno se mata a uno mismo. Tú sabes una cosa, yo mismo voy a hablar con Fernando Augusto. Y le voy a decir todas las verdades en tu cara. No, Señoría, no, por favor. ¡Choli! ¡Aww! Sé muy bien que traficas drogas, papá. Y fue por eso que le ofreciste a Don Abel Montalbán comprar acciones en la empresa de acarreos Montalbán. Para utilizar sus camiones para transportar tus porquerías. Y usar la buena reputación de la empresa para que no te pararan los retenes y te metieran preso como toda la gente del Choliwood. Hijo, te voy a decir toda la verdad. Grimaldo Córdoba no es, doctor. Papá, por favor. Esto es más en serio de lo que piensas. Ay, está bien, está bien, hijo. Un buen día me di cuenta de lo sucio que era trabajar para el gobierno, hijo. Y me dolió mucho ver la pobreza extrema en la que están sumidos algunos pueblos de este país. Peor que allá que mi pueblito es Michoacán. Y me dije, qué va, no puedo trabajar con algo o en algo tan sucio, hijo. Tengo que trabajar en algo menos sucio. Y ahí es donde me metí en el tráfico de drogas. Papá, eso no justifica el narcotráfico. Vender drogas está casi tan mal como trabajar en el gobierno y robar al pueblo. Bueno, no sé si tan mal como robar al pueblo, pero igual está mal. Dañas a toda nuestra sociedad. Hijo, ¿cómo hablas así? Si parte de lo que yo me gano con esta chingada, yo ayudo a los pobres. ¿No has visto las escuelas que he hecho? ¿No has visto los hospitales que he hecho? Y para acabar los cagaderos públicos que he hecho. La lleva a todo el mundo free, caga, no hay problema. Los he hecho gratis, con la palata que gano de esto. Tienes que salirte de este negocio. Esta vaina nos va a llevar a todos a la perdición. A nosotros, a la familia y a la empresa de Don Abel. No. ¿Usted se imagina, papá, qué pasaría si los medios se enteran? Vamos a salir en Chollywood, en Cocoas. Ahí sí nos jodimos. Y eso que no hemos comprado followers. Yo te juro, por Juan Carlos Varela, que si tú no te sales de este negocio, yo mismo te voy a denunciar. ¡Vas a hacer que nos maten a todos! No, hijo, no seas tonto. Exactamente eso es lo que nos va a condenar a todos. Si yo me salgo, tú no ves que mis socios van a pensar que me les torcí. Y van a pensar que ando peor que el cartel de los sapos, sapeando a todo el mundo, así como Guardia Jaén. No seas tonto, hijo. No seas tonto, piénsalo. Únete a mí. Únete a mí. Y hagamos crecer este imperio. ¿No? ¿Venga la buena? O sieme lo que se muriera y se la tire grafqueado. Que seas la última vez. Celia. Que tú también te co... Al fin llegas, Celia. Celia. Todo lo que yo hoy le dije a Hermelinda fue porque mi madre nos estaba viendo, Celia. Celia, yo estoy enamorado de ella con todo mi corazón, Celia. Celia, yo la amo. Celia, la tengo aquí en mi mente, Celia, en mi alma. Bueno, esto, Fernando Aristides, esto. Eh, discúlpeme, pero bueno, hay que hablar con Hermelinda porque ella está devastada. Vamos. ¡Vamos! Buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Eh, yo soy el señor Montalbán. Ah, ok. Llamé hace un rato. Ok. Necesito ver un video que está en este CD, pero yo no sé usar eso, Monikaco. Yo me quedé muy indolentísimo. A ver. A ver, a ver. Ah, mire, a ver, ahí está. Ahí está. Ojalá que sea la porno de su live, eh. Vamos a ver. ¡Ay, cara, mira! ¿Esta vaina qué es? La película del señor de los amarillos es un chisme, no, me los voy a disparar. Chuzo, Diana Carolina. Ojalá no te hayas puesto a hacer videoblog y esa vaina como la gente de TVN Ninja, boludo. ¿Qué es eso? Ay. Bueno, ya, deja de estarte peinando, que eso no te va a quitar lo fea, mamita. Oh. Ay, papito querido. Si estás viendo este video es porque... Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que vas a decir? Vamos. Lo importante de este video es que me creas. Chuzo, hermano, se acaba de explotar un transformador. ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar mi TV y me voy para Buenaventura porque ya estoy cabreado de esa vaina y que premoniciones, que si tú hay gente del futuro, que te va a pasar tal vaina. No. Muchas gracias. Es la bestia, amor. Man, tan más quemado que yo cuando estoy haciendo mi edición. Hermelinda. Celia. No están, man. No están. Man. ¿Esto qué es? Celia. Voy a suicidarme. Atentamente. Hermelinda. Sorry. No. Ay, Dios mío. Dios mío, sí está alto. Ay, Dios mío. Ay, videncita de la cáñepita y la roja. Dame una señal. Manifiestate. Dame una razón para seguir viviendo. No hay nada Ay, no hay nada Hermelita No, my love No, no No, no, no Es una pasiva Armas y aparato Pinchadores Me lo botan De ese aparato Pinchadores La aspiradora esa De malo Que trascomprado Aquí para ver como que es Es un tachito